Muy buenas a todos y bienvenidos a esta manera de saludar boca abajo Voy a hacer algo durante 15 minutos que es joder a la poli Dar por culo, vamos Pero utilizaré un coche bastante mejor que el que tengo yo ahora, que es este Ahí, ahí Lleva a que estoy voice del fondo, claro que sí No estoy muy acostumbrado a ver la cámara No, no, no me escuchéis cantar que después caerá yo No, 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 no. No, no, no. Vamos a hacer la cosa más sana del mundo Y es llamar a Pegasus Y pedirle el avión Hola Pegasus Lifestyle Management, ¿cómo puedo ayudarte? Gracias, señor Tu aeropuerto espectacular está ahora listo para ti en el oficero más próximo ya veo que si se ponen las cosas feas pues al menos ir hacia ahi cagando, ostias ya, ya bien, ahora será la cosa más intensa bueno, ya que no siendo hora de que ponga el micro fusil ostias no, 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 así no se como funciona eh, el coche madre mía hola no, si al final se van a poner, mira, este entorno si al final se van a poner las cosas feas, si sí no, vamos a entrar La cogí y lo poné por el muerto. Ajá, que tú no haces eso. A la primera. Son casualidades, simplemente. A ver si... No sé si va con esto ya más. Sería de agradecer. Pero eso no es justo. Yo no puedo disparar si está arriba. Toma. ¿Cómo bajas? Buah, pues al fin no sé que iría por el de esta. No. 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 Sí. Uf, 3,9 kilómetros. Aguantándonos. Ojalá que no pasáis el puente así. De esta manera. Ahí. 4. Voy a ir subiendo. No. Oye, ¿dónde está la música? ¿Me está quitado? Ojalá. Ya les vale. ¿Por qué me la quitáis? ¿Sabrosetes? Vean los luzes de los que he ido dando por culo. Y aún no me había reventado las ruedas. Esto es lo más increíble que me he encontrado. Cuando lo primero en la Playstation 3 lo que hacía es que se había reventado las ruedas. Vais a por mí. A mi cara. ¿Me podéis disparar? ¿A qué despisto? No, vale. Te digo, ¿cómo despisto con otras estrellas? ¿Con este coche? Ah, que soy el puto amor. Bueno, simplemente con el que te pongas en la vía del tren es suficiente. Pero es que no me está la relación. ¡Hala! Me voy a morir. ¡Oh! Sí. Me ha costado lo suyo. ¡Viva el arte! ¡Viva el arte! Voy a ir al final hacia la caja. Pero primero le pedí del coche. ¡Hala! Que me llegue. ¡Coche! ¡Coche! ¡Veis! ¡Trauberi! ¡Qué apuntes! ¿Qué pasan esas cosas? ¡Sí, menta! ¡Sí! Esta gente no tiene respeto ninguno para nosotros. ¿Qué hace un militar aquí? ¿Qué pasa si me lo cargo? ¡Tres estrellas! ¡Joder! Ya os va, Flet. Vale. Toma. 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 ¿Es que soy yo? Gracias. Entra conmigo. ¡Minta! ¡Uy! ¡Minta! ¡Lapeta! ¡Videoros! ¡Lsbd! ¡Llave! ¡Hala! ¡A petar! ¡Esto vale! ¡Tres estrellas! ¡Tres estrellas! ¡Tres estrellas! ¡Tres estrellas! No quiero morir aún. ¡No quiero morir! Toma. ¡Sube hacia arriba! ¡Sube! 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 ¡Ahí está dentro! ¡Toma aguanta! ¡Toma aguanta! ¡Cabrón! ¡Toma aguanta! No me falles ahora ¿Puedes? ¿Puedes? Aguantame, aguantame Estoy sufriendo, por favor Oh, unos traficantes de alma Tanta cosita la montaja Oh, qué lástima Bueno, pues nada Ahora mi final Más bonito Que hay en el mundo Un poco impactante Bueno, bueno ¿Qué vamos a hacer? Bien Qué bonito Que sí, esta es una manera De suicidarse Un poco estúpida Pero bastante activa Qué bonito Qué bonito sol Como Dark Souls Qué bendito sea el sol Y... Él mismo se va poniendo hacia el agua No hay más que decir ¿Para qué abrimos las puertas? Nada Para que se rompan Un poquito Y... Ah, tomo por culo el vehículo Bueno Vamos a morir de la mejor manera sana posible Y el avión Se va perdiendo la profundidad Tan oscura No llegaré Si llego es un milagro Milagro Llegaré 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 Es un milagro Dios quería que eso Que aún Viviese Pero bueno Si aquí no hay nada Estoy en la nada Nada Señores Aquí os dejo Ahogándome Un saludo Dadle a like Y suscribíos Beu